Paso a Paso En el proceso de A la hora de conquistar a una mujer Y ir Poquito a poco en el diario En el paso a paso Como dice el titulo de la canción El video esta grabado, esta disponible en Youtube Aparece como paso a paso Michael Rodríguez Estamos muy contentos porque Porque la acogida de la canción Ha sido muy buena Y el video El video esta Esta corriendo mucho Ya va para casi 400 mil Vistas en Youtube Y bueno pues A la expectativa Conseguir dándole esta canción No solamente en la costa sino En toda Colombia El video de paso a paso fue grabado Acá en la ciudad de Barranquilla Hicimos unas locaciones por Puerto Belero Otras locaciones En el norte de la ciudad Y quedo un video Excelente Muy bien producido La calidad Era lo que queríamos Llegar a esa calidad De video que se merecia la canción Paso a paso Mike Rodríguez viene con muchas sorpresas Paso a paso es el abre boca Del nuevo concepto que vamos a brindarle A toda Colombia y al mundo Por el favor de Dios Esta fusión Que estamos haciendo Vienen más fusiones Vienen más canciones Vienen más música Y por que no Colaboraciones con otros Artistas De pronto de Colombia O de pronto del exterior Y bueno Estense pendientes Que Mike Rodríguez viene con muchas sorpresas De mi autoría Y de otros compositores también Pues con colaboraciones Con fit Y bueno Trabajando en eso A diario A diario Pues Como te digo Creando 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 Nuevas estrategias Para Para llegar a las metas Para alcanzar los sueños Yo me he caracterizado Lo que me ha diferenciado un poco Es con el estilo De componer mis canciones Esa Esa forma de cantarle Al amor A las mujeres De ese modo poético ¿No? Entonces yo digo Que ese es como El picantico Que tienen las canciones La música De Mike Rodríguez La inspiración Pues esta canción La compuse En un momento muy Especial de mi vida Muy Inolvidable Donde 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 me gustaba la chica Y pues Quería como Conquistarla rápido Ella me dijo Vamos paso a paso Y ahí nace la canción Que al final Pues del cuento Funcionó el paso a paso ¿No? Me muero por besar a tus labios Y quiero yo Algún día intentarlo Hay algo que me está pasando No sé qué No puedo descifrarlo Vamos despacio Si tú quieres paso a paso Si tú quieres paso a paso Déjame tocar tu mano Déjame sentir que soy Lo que has soñado Y siento Un palpito aquí en mi pecho Estás en mi pensamiento Ya puedo sentir que estoy En mi pecho En el cielo ... ... ... ...